Cuando a las fiestas las llevo a bailar Piernas placas se parecen bien Como digo, parece un reino Pero baila que está Y como digo, te digo Cuando hay aire fuerte Ella viene a Paraguay Porque la lluvia no se va a mojar Como bonitos me voy a cantar Y aquí en adelante la voy a pipar Como bonitos me voy a cantar Pero baila que está Y como digo, te digo, te digo, mi amor No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!